Si ahora viento a favor subiendo esto pero luego cuando suba al puerto que hay de vuelta a casa con el viento en contra y vea que se me acaba la batería de la bicicleta no me va a hacer tanta gracia lo bueno es que estoy ya en el punto más alto de la ruta de allá sólo me queda bajar antes que descansar con mi nena con mi hijita que voy a ver la hora que está ahí en la fría y no voy a gastar mucha más batería así que yo creo que que llego a casa con el puerto que me queda por subir de camino a casa en modo duro